Hola, hola, hola mi gente hermosa Si es que eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas Que actives la campanita, que le des el like si es que te gusta el video Y comenta Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo video Me tengo que poner seria para esto Ay gente, como vieron en el título, sí, efectivamente estamos embarazados Estoy embarazada Qué loco Pensé que nunca iba a decir esto Pero mírenme, aquí estoy con mi baby o con mis babies Bueno, qué les cuento, qué les digo Estoy súper feliz, estamos súper felices, súper contentos Fue una noticia increíble, o sea, increíble Fue la mejor noticia de todo el año Vamos a ser los papás más felices del mundo Ni bien nos enteramos, nuestra cara cambió Ustedes ahorita cuando vean los videos van a ver que Mi cara fue la más feliz del mundo Igual la de Cristian, la de mi familia, de todos Nos fue como algo wow Algo que ya estábamos esperando Y que por fin se nos dio Y que fue... No No sé, no sé ni cómo explicar De tanta felicidad que yo tengo Y bueno, de esto se trata este video Les quería contar, les quería compartir Esta felicidad para ustedes Que están viendo al otro lado de la pantalla Quiero contarles cómo fue el proceso Cómo me enteré Cómo reaccionó Cristian Porque yo obviamente fui la que me enteré primero Cómo me enteré Que son las preguntas que más me han hecho Como cómo te enteraste Tienes síntomas Cómo te diste cuenta Qué sientes Qué reacción hizo Cristian Qué reacción hizo tu mamá Esas son las preguntas que más me han hecho Las personitas que ya les he contado Bueno, vamos a empezar por el principio Cómo me enteré Fue un lunes Como unos cuatro días antes de Thanksgiving Porque Thanksgiving era el día jueves Entonces yo me enteré ese lunes Fue loco Porque yo estaba en el baño Estaba haciendo pipí Y al frente de mi baño hay un espejo Entonces cuando tú te sobras el pantalón Te ves en el espejo Les voy a decir que ya he contado esta historia Un millón de veces Pero les voy a contar a ustedes Porque esa partecita me encanta Bueno, yo me estaba subiendo mi pantalón jean Después de hacer pipí Y me veo que tengo como una rayita Las rayitas que tienen las embarazadas Yo me vi eso Y me quedé pensando en mi cabeza Dije Estoy embarazada Porque esa rayita solamente la tienen las embarazadas La rayita que va como del ombligo Hasta abajo Yo en mi mente digo Wow Antes yo no tenía eso ¿Qué está pasando aquí? Yo tenía una prueba debajo de mi lavamanos Pero como yo ya había hecho pipí Ya no me daba ganas de hacer pipí de nuevo Para hacerme la prueba Yo dije ok Más noche Cuando me dé ganas Me hago la prueba Y ya Estaba viendo una movie Que estaba tan triste Y estaba solo concentrada en la movie Y se me olvidó Se me pasó de mi cabeza eso Entonces ese día al final No me la hice Pero al siguiente día Yo me desperté con eso en la cabeza Me desperté Fue lo primero que yo pensé Hacerme la prueba So fui Cristian estaba trabajando Estaba yo solita aquí en la casa Y cuando Ya pues abro la prueba Me la hago No demoró ni cinco segundos Dos rayitas Yo como wow Yo ya había visto en otros videos Que le sale positivo Y le sale así De una Era porque si estabas embarazada De una pensé Sí ya estoy embarazada Puse mi cara de felicidad Como que Sonreí de una Pero yo no le quería decir a nadie Quería guardarme eso Para mí solita Quería decirle a Cristian Pero quería decirle De una manera bonita Para crear ese recuerdo Entonces bueno Ese día yo no le dije nada Me aguanté Mi boquita cerrada Pero esa prueba que yo me hice Me costó cinco dólares Yo dije tal vez no Yo sabía que sí Pero saben que Siempre hay esa duda Como que tal vez no Yo estaba feliz Pero no me hice Como tantas ilusiones Pero yo en mi mente estaba Sí estoy Sí estoy Sí estoy Sí estoy Pasó el siguiente día Y yo dije no Me aguanto la curiosidad Yo sé que estoy embarazada Pero me tengo que comprar Una prueba Que sí sea Efectivísima Que cueste más Y que sea 100% 99% Como en mi mente Como en mi mente ya sabía Que yo estaba embarazada Antes de ir a comprar las pruebas Fui a comprar una cajita Ropita de bebé Del equipo favorito de Cristian Unos zapatitos de bebé Una cajita La hice bien bonito Para ponerle las pruebas Que ya me iba a hacer Para darle ese mismo día Llegué a la casa Ya compré todo Para hacerle y todo Y me hice la prueba Ese día era el martes Cuando yo me hice la prueba Me pasó lo mismo Que con la primera prueba Me hice y de una Positivo Yo grabé ese momento Fue O sea Yo cuando vi esa prueba Dije ya 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 Estoy porque estoy Y grabé ese momento Les voy a dejar el videito aquí Para que ustedes lo vean Ya vieron Ese fue el video De cuando ya Me hice la prueba Entonces ese día Era un martes Y el martes Yo trabajo por la tarde Y como ya llego Como a las 11 de la noche Cristian ya está durmiendo Porque él se despierta Por la mañanita Para ir a trabajar Ese día yo sabía Que yo no le iba a poder decir Porque ese día No nos encontramos para nada El siguiente día Que era miércoles Un día antes de Thanksgiving Porque Thanksgiving era el jueves Yo dije Ok ese día yo tengo libre Le armo la caja Le hago de todo Y le doy la sorpresa Pero yo sabía Que él siempre tiene Como una intuición Como que Oh me está grabando Y como ya saben Que a él no le gustan las cámaras No es como a mí Que me encantan Bueno pues Dejé mi cámara en la sala Así como Con mi tripié La dejé así como Si hubiera estado grabando Por la tarde Y si hubiera quedado Ahí olvidada No le di de una Para que no sospeche Porque llegó Y de una me preguntó ¿Por qué está la cámara ahí? Y yo le dije Oh es que estaba grabando Por la tarde Y la dejé ahí Él no sospechó nada Porque primero Oímos la tele Comimos pizza Tarará tarará Hasta que Le dije Oh Chris Lleva los platos A la cocina En ese momento Cuando él llevó Los platos a la cocina Yo era la mujer Más nerviosa del mundo El regalo Lo puse debajo de mi cobija Prendí la cámara Todo eso Lo hice como En dos segundos Hasta que él vaya a la cocina Y vuelva a la sala Volvió Yo estaba nerviosísima Y aquí les va el video De lo que pasó No pagues Tengo un beat para ti ¿Por mí? Sí Chocolates Sí Espero a verlo bonito No pagues No pagues No pagues Número No pagues Especialmente ¡HomLlí ¿En serio? ¡Sí! ¡Eso es malvada! ¡Eso es malvada! ¡Ni le dirás todavía! ¡Ni le dirás todavía! ¿Dónde te vas? ¡No le vayas a llamar a nadie todavía! ¿Entonces a dónde te vas? ¿Para qué? ¡Pero ya, ya, ya! ¡No le digas! ¡Ya, yo le voy a hacer una cajita porque compré otra cajita! ¡Pero no le digas nada! ¡No le voy a decir nada! ¡Pero no le digas! ¡No, no, no, say nothing! ¡No, porque yo te conozco a ti! ¡No le vayas a decir! ¡No, no, say nothing! ¿Por qué no te paras de reír? ¡Porque! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo ni siquiera pensaba decirles hoy! ¡¿Cómo tu mamá enseñó a mí?! ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡¿En serio?! ¡¿Le vas a decir a todo el mundo?! ¡Sí! ¡No! ¡Mami, mañana! ¡Mami, mañana! ¡Mami, mañana! ¡Es mañana! ¡Es mañana, es Thanksgiving! ¡No! ¡Yo ya pensé en eso! ¡Por eso pensé en decirles hoy! ¡Bien! 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 Rookie of the year, Spax. Oh my God, no estoy segura de decirle. Let's go. Estoy muy nerviosa. It's alright. Let's go. Mira, tenés tú una chumpa. Como vieron, yo lloré. No me podía aguantar las lágrimas. No podía, no podía, no podía. Estaba tan emocionada que, no sé, ese momento fue el mejor momento de mi vida también. Qué loco, qué loco. Y bueno, Cristian quería decirle a todo el mundo, ni bien supo la que se puso tan feliz, yo nunca la había visto con su cara sonriendo tanto rato. Y desde que yo le di la cajita y él vio eso, sonrió toda la semana, toda la semana. Pero bueno, es... Es que estamos muy felices. En fin, ya abrió la cajita y todo, tarararara. Dijo, no, vamos a subir al apartamento de arriba porque en el apartamento de arriba vive mi mamá. Vamos a contarle a tu mamá, vamos a contarle a tu hermano, tengo que contarle a todo el mundo. Le llamó a mis primos, que son sus mejores amigos, y les dijo, oh, vengan a la casa, les tengo un regalo, bla, 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 bla. Y ahorita van a ver la reacción de mi familia y de mis primos. ¡Qué bueno! ¡A ver! ¡A ver, qué dice, qué dice! ¡No! ¡En serio, felicidades! ¡A ver! ¡Felicidades! ¡A ver, en serio! ¡Eso no! ¡Gracias! 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 ¡Está embarazada la Mari! ¡Felicidades! ¡Ya creo que le contó a Christian! ¡Por eso está bastante inteligente! ¡La Más de Flores! ¡Bien! Está shorter. ¡Gracias! ¡Where está el Rookie de la Guerre? ¡Right aquí! ¡Right aquí! ¡Gracias! 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 ¿Cómo tú te imaginaste? No, 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 no. No, 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 no. O sea, ¿te vimos algo? Y yo dije, ¿qué? ¿Dónde lo veo? Y yo empecé a... Así fue como reacciono mi mamá. Mi mamá, igual que yo, le salieron las lágrimas porque, no sé. Todo el mundo ya sabía que estábamos planeando esto, pero nadie se imaginaba que iba a ser como tan pronto porque yo cuando recién me saqué el implante fue como en septiembre y hasta ahora septiembre octubre noviembre en noviembre ya 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 fue dos meses le fue así para mí obviamente si fue como que ya quiero ya quiero ya quiero yo quería el siguiente día pero no me pensar ahora fue rápido es que yo soy la mujer más desesperada del mundo les cuento planifique mi cita y tengo que esperar un mes para poder escuchar los latidos de mi bebé para que me hagan el ultrasonido y yo no puedo esperar todo ese tiempo estoy que me desespero que ya quiero saber qué es que ya quiero escuchar lo que ya quiero saber si es que son dos y es que es uno bueno no voy a desviar este tema les voy a dejar aquí de cuando le dijimos a la mamá de christian y de cuando le dijimos a mis otros familiares que estoy embarazada y miren cómo reaccionaron hoy traje un regalo si yo tengo que decir que era una de las cosas las lejano si ella era así si ella era así no no miren no me pido yo no me pido así que soy la mamá que le dije a ti si ella me pido ya me pido si ella les pido no me pido no me pido se hizo no me pido no me pido jejejej ¡HOLY SHIT! ¡No te dije que se iba a dar cuenta, Rafa! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¿Cómo estás ahí? ¡Gracias! ¡Felicidades! ¿Cuánto tiempo tienes? ¡No, decí! ¡Yo me enteré como hace tres días! ¡Oh, ¿really? ¡Gracias! ¿Estás emocionados? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo estaba grabando la tóquita y yo estaba pensando, ¿no? ¡Yo, no quiero que se volvemos! ¡Están muy pequeños! Yo te fui enseñando... ...cierta la tóquita que me lo podían hacer... ...3 Patriots de los los que... ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ey, mira! ¡No! Estamos embarazados Y Mari Suelte la lágrima Suelte la lágrima Pitan a Dios que salga Sani bueno Sea varón o sea mujer Si Lo que sea va a ser lujo A ver le tenemos regalo de cumpleaños Si 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 estamos embarazados Si 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 Hoy no enteramos Bueno allí yo me enteré Gracias Gracias Decía que estaba viendo tu video y estaba llorando Jejejeje Jejeje 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 Oye China Oye China Estamos embarazados Mentirosa Da la vuelta a la cámara Da la vuelta a la cámara Da la vuelta a la cámara Jejeje 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 No sabes ¿Qué? 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 No No ¿Qué? No ¿Qué? No ¿Qué? Pregnes Oh my God ¿Cómo sabes? No ¿Por qué? No 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 Thank you. Big ol' what? Big ol' we pregnant we pregnant yeah I swear to god for the dead grandmother great let me see where's the thing where's the test where's the test she made the box for mommy oh my god really wow my fucking god so tough bro that's so fucking tough nigga oh my fucking god nigga's about to be a father nigga wow congratulations to both of you that's so thank you bro thank you I was like I gotta call my nigga so now he know if I'm not on call the duty you already know that's my bad hyper bro mira su carita eso fue todas las reacciones de mi familia de la familia de Cristian la verdad fue muy emocionante como les dije ya la mayoría se esperaba esto pero como quiera es una noticia que dices wow y eso amigos eso ha sido todo el hermoso video por hoy y este video me emociona demasiado seguramente ustedes cuando estén viendo este video yo ya habré tenido mi cita ya habrá pasado tanto tiempo no sé no sé cuándo exactamente me voy a decidir a subirlo pero cuando ustedes lo vean ojalá y se emocionen tanto como yo estoy emocionada bueno mi gente los amo los quiero gracias por ver hasta el final si te gusta ya sabes me ayudas demasiado suscribiéndote activando la campanita dándole like ya sabes que voy a seguir subiendo videos y ahora más sobre esto porque yo quiero compartirles todo 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 y bueno eso ha sido todo por hoy los quiero bye